Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido Ya no sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy Viviendo nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Mi amor, abrázame Porque tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Yo sé que ahora está por siempre Aprovecho que tú estás conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Tú cuando mires para el cielo Abrázame, abrázame, abrázame muy fuerte, amor Manténme siempre así Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Abrázame muy fuerte, amor, que así yo soy feliz Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma boca a diario Amor, yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pase, este no se detiene No se detiene más Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona, pero en tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es tú Abrázame, abrázame y abrázame Abrázame, 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 abrá Amor yo nunca le doy dolor Amor yo nunca le doy dolor Yo he sido partidario Abrázame 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 Muy fuerte